En septiembre, la ciudad que nunca duerme será el escenario de un evento inolvidable. El Tour por la Paz Justa a Nueva York 2024 está aquí. Representantes de diferentes países buscarán coronarse como campeón. Este 7 de septiembre en Lake Welch, Harriman State Park. Categorías, Élite, 71 millas. Categoría A, 56.8 millas. Categoría B, Woman, 42.6 millas. Patrocina Cooperativa Intercop. Junto a ti, somos imparables.